Pablo Alborán estrenó pasos de cero se trata del segundo sencillo que el artista español promociona de su más reciente producción que lleva por nombre terral el videoclip fue grabado en la ciudad de málaga de donde es originario el cantante y fue dirigido por gus carvallo de acuerdo con pablo alborán el vídeo narra varias historias en donde hay mucha pasión y amor y es que todo se acaba y termina si dejó de ser lo que eso en apenas dos meses pasos de cero es la canción número uno en las listas de venta alteras mis sentidos liberas mi sala actualmente el artista prepara su próxima gira el tour terral arrancará en colombia y recorrerá 20 países desde nuestra plataforma multimedia en caracas luz rodríguez no te minuto y y Gracias por ver el video.